Como para que también me quieran meter presa. Emilia espera que a ella también la indulte el gobierno. Dentro de 15 días tendrá que ingresar en prisión por haber comprado comida y pañales con una tarjeta de crédito que se encontró en la calle. Se gastó 193 euros y deberá pasar un año y 10 meses en la cárcel. Está desesperada y preocupada porque tiene tres hijas pequeñas. La mujer propietaria de la tarjeta a la que Emilia cargó la compra cree que la pena es excesiva y que por su parte está perdonada. ¡Gracias!